Prometo olvidarte, alejarme de ti Prometo no volver a llamarte, me comprometo a dejarte ir Prometo borrarte y sacarte de mi cabeza Solo te pido un favor, por favor no te vayas Prometo no cambiarte de opinión, respetaré tu espacio, corazón Solo por favor, quédate hoy Juro que mañana todo será a tu favor Prometo que mañana no sabrás de mi Saldré por la puerta grande de tu vida Yo salí Solo por favor, cumpleme esa petición Prometo olvidarte Pero no te vayas Pero no te vayas No te vayas No te vayas Solo por favor, cumpleme esa petición